Entrando Paomi Police, atención, todas en el gate, listas, partida, salieron las participantes del clásico Peggy Asqueta 2023, largada bastante pareja, viene rápidamente Silvanela a tomar la punta, claramente domina Silvanela, Brave Joll va al segundo, saca una clara ventaja Silvanela, Brave Joll en el segundo, en el tercero vasallante, en el cuarto lugar bastante cerca Paomi Police, en el quinto viene atacando por dentro Lady Rossi, luego estrendo Natela, Marselleza, Catira, Daniela y la nena, en el último lugar, está dominando la situación Silvanela, 22 segundos, un quinto, clásico Peggy Asqueta del 2023, siempre con Brave Joll, dominando la carrera, segunda está corriendo, la llegó a Silvanela, dominando la carrera, está atacando para el segundo, Brave Joll, en el tercero a vasallante, en el cuarto lugar Lady Rossi, y luego Paomi Police, cuando giran la última curva, Silvanela adelante, 45, 1 para 800, entran en la recta final, ya se paró Silvanela, está pasando Brave Joll, ahora ataca a vasallante, mientras que por dentro cae, la llegó a Lady Rossi, está dominando, ligeramente la llegó a Brave Joll, en el clásico Peggy Asqueta, y Brave Joll, se convierte en un bólido, en el clásico Peggy Asqueta, ganó Brave Joll, segunda Lady Rossi, en el tercer lugar a vasallante, cuarto para Paomi Police, quinta estrés, Donatella, luego Silvanela, que se paró en seco, enseguida está llegando, la llegó a la nena, Catira Daniela, y en el último lugar, Marselleza, bueno, acaba de ganar, Brave Joll, con la monta de Francisco Quevedo, y la preparación de Ramón García Moquera, en esta cuarta válida del 5 y 6, vemos los parciales de 22, 1, los primeros 400 metros, 45, 1, para los 800, 900.